Un manantial de gracia y amor, cuando ascenderé en mi ser tu poder. De pronto empieza, que el llanto a brotar y me salura con tu resplandor en dulce oración. Y sus promesas que me hacen soñar y sus bondades que son sin igual. Un manantial de gracia y amor, cuando ascenderé en mi ser tu poder. De pronto empieza, el llanto a brotar y me satura con su resplandor en dulce oración. ¡Gracias!